Doctora, esta pregunta no es mía. ¿Se puede amar tres mujeres al mismo tiempo? Sí, claro. ¿Que sí, verdad? Sí, claro. Doctora, una mujer que haya estado con un hombre, con el pene de un tamaño exagerado. ¿Pene grande? ¿Pene grande? ¿Cuál es el lío? Entonces tiene una relación, termina esa relación, inicia una con una persona que tenga un pene más pequeño. ¿Pene chiquito? Pene chiquito. El del pene chiquito va a notar que ella estuvo con uno de un pene grande. ¿Tú lo dices porque se queda de fondar? Mi hijo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el lío de Barcelona? Sí, doctora, más o menos es. ¿Es correcto que usted a su pareja le ponga días para tener relaciones sexuales los lunes, miércoles, viernes? Eso debe ser en el momento que surja. Esta pregunta tampoco es mía, es de uno de los muchachos.